Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la madre de Piqué es un toro enojado contra Shakira y demostraron como su cuerpo lo expresa, experta en lenguaje corporal Marifer Centeno analizó las expresiones que hizo Montserrat Bernabéu en la única entrevista sacadado y lo explicó al detalle, en la entrevista que la mujer concedió en la televisión catalana en la que pidió que no le preguntaran por Shakira, la mamá de Gerard Piqué demostró que se siente incómoda cuando le hablan de temas asociados a la colombiana, dijo Marifer Centeno, experta en lenguaje corporal que hizo un análisis para sus redes sociales, según este análisis Montserrat se ve mal físicamente más allá de los cambios normales que trae la edad, que mal se ve en la mamá de Piqué, se ve que esto le ha caído con todo, mira nada más, se supone que se está riendo con un acto de empatía pero del estrés ya ni siquiera puede reírse, quiero que vean como las comisuras y los ojos que claramente con los años la piel va perdiendo tonicidad pero también es cierto que si ves la cara de esta mujer es como si hubiera tenido un enojo y una tristeza prolongada, independientemente si es culpable o no si es buena o no, señaló la experta en lenguaje no verbal Centeno señaló que no más que con ver la entrevista en mute, es evidente lo que está sintiendo la suegra de Shakira quien ha cargado con varios señalamientos desde que se conoció una imagen en la que ella le aprieta la cara con mucha fuerza la cantante, en el análisis que se hizo a la mamá de Gerard Piqué la experta dice que la mujer se siente derrotada o se ha sentido muy preocupada pero que también hace gestos de superioridad como levantar el mentón y otras expresiones esto según el análisis también puede ser un mecanismo de defensa por la inseguridad de una persona se encoge los hombros y cierra la postura, parece que está muy enojada y trata de controlarse pero es evidente su enojo y su incomodidad en la entrevista que le hicieron a Montserrat Bernabéu, alza los hombros, expresa tensión con sus manos y hace muchas expresiones de enojo, todo el tiempo tiene expresiones de tensión mira nada más el nivel de enojo, enseña los dientes, está muy estresada qué barbaridad, la mitad de la cara dice una cosa y hasta la nariz unos orificios nasales se le dilataron ¿alguna vez has visto un toro enojado? pues así parece la mamá de Piqué porque se metieron con su torito, su cachorrito, su Piqué, dijo la experta en la mencionada entrevista que le hicieron la mamá de Piqué no quiso responder ni una sola pregunta sobre Shakira pero sí sobre su hijo, pues dijo cómo se siente él luego de que la colombiana Milan y Sasa se mudaran a Miami sin embargo, Gerard también está aprovechando que no tiene responsabilidades como padre y decidió irse a viajar con Clara Chía a Budabadi ¡Gracias! ¡Gracias!